...entre Benjamín Picuña y Pampita, quienes se unieron para acompañar a sus hijos al colegio. ¡Ese cupe! Tras un sinfín de polémicos episodios y una escandalosa separación, Benjamín Picuña y Pampita volvieron a reencontrarse públicamente. Pero esta vez todo fue amor y paz, viéndose a la expareja de lo más tranquila y sonriente en el primer día de colegio de sus hijos Bautista y Beltrán. El reencuentro de Pampita y Vicuña. Relación que según la ex del actor nacional, estaría cada vez mejor, confesando que están bastante bien y que hablan constantemente. ¿Cómo está tu relación con el papá de tus hijos hoy? Muy bien, bárbaro, muy muy bien. ¿Hablan? Sí, constantemente, sí. Cordial reencuentro que no pasó inadvertido aquí ni al otro lado de la cordillera. Y es que luego de varios tormentosos capítulos, por fin vemos a la expareja nuevamente juntos y de lo más sonrientes junto a sus pequeños. Muy buena noticia, que me encanta que así sea, pero por supuesto que es bonito que se reencuentren dos personas en torno a los hijos, fantástico. Y si eso significa un primer paso para otra cosa, bueno, es un tema de ellos. No sé, yo creo que, es que yo no los conozco, en realidad no sé cómo manejan su relación, pero yo creo que a mí parecer lo más sano para ellos, para su relación y para su hijo sobre todo, es que ellos se muestren bien, digamos, que no haya más falandulización de su vida, porque yo creo que fue un poco mucho. Está bien, porque es bueno que hay avances, sanidad, siempre es bueno, porque son instancias que van a pasar a menudo, ahora, en graduaciones, más adelante, matrimonios de hijos, entonces es bueno y sanando cosas, me parece bien. Por el bien superior del niño me parece estupendo, porque probablemente ellos tienen muchas cosas que resolver, como toda pareja que se separa o que se separa y lleva poco tiempo separada, y me parece muy bien que estén sonriendo, porque son sus hijos. Hay que pensar en el bien superior de los niños, y yo creo que lo mejor siempre es que los papás delante de los niños estén en buena. ¿Será esta la mejor forma de llevar una relación más tranquila y alejada de polémicas por el bien de la familia? Es tan difícil poder hablar de otros casos, me resulta imposible, me resulta imposible, o sea, cada quien tiene el derecho, la forma, y muy legítima, además de hacer de su vida lo que ellos estimen conveniente, y sobre todo su vida privada. Ambos deben estar un poco cansados de la sobreexposición, y por el bien de su familia creo que lo mejor es que estén tranquilos, como que no se compliquen mucho por el tema. Espero que sí, porque yo no estoy inmerso en la realidad de ellos, pero se apunta en pro de los hijos, de la tranquilidad de ellos mismos también, me parece súper bueno. Por supuesto, a eso es a lo que voy, yo creo que ellos tienen que, así como todo papá que se separa, tiene que ser responsable, y tiene que pensar siempre en todo lo que va a hacer en sus hijos. El bien superior es del niño, que es la ley. Hay cosas de ellos, nadie se puede meter en la vida de un tercero. Relación con Pampita, a la que Benjavicuña confiesa, solo lo une el amor por sus hijos, según publicó la revista Argentina Gente. Bueno, es una verdad también, y también me imagino el cariño por lo bueno he vivido, también tantas cosas, pero es una gran verdad eso, claro que sí. Que se puede recuperar la familia, fantástico, si ese no es el objetivo de ellos, también serán cosas de ellos. Es que yo creo que los hijos siempre van a ser más importantes que cualquier cosa, entonces al final, obviamente tienen que tratar de tener la relación lo más cordial posible para que sus hijos estén bien. Me parece muy cierto, porque efectivamente el amor de pareja va y viene, pero el amor por los hijos es para siempre, y es por eso que es súper importante que lo tengan presente. A muchos papás nos pasa de que se nos olvida a veces y caemos en las rencillas mezquinas que tenemos con nuestra expareja. Por lo tanto, si yo siempre pienso que es lo mejor para el hijo que yo elegí tener con esta otra persona, las cosas podrían ser mejor para ellos siempre. Obvio, si como pareja ya no están juntos, lo que los va a mantener unidos para siempre son los niños. Sonriente reencuentro entre el galán nacional y Pampita, que tras un sinfín de polémicas, viene a tranquilizar el panorama en la familia Vicuñardo Aín. Ahí está entonces la publicación de la revista Gente, el reencuentro de Pampita y Vicuña, juntos por los chicos. Yo creo que esta es la decisión más razonable en cualquier pareja que está en discusión su continuidad. Bueno, exactamente. Sí, ellos llegaron primer día de clases, como tú lo decías, llegaron separados. Ella venía de un festival que estaba cerca ahí de Argentina, en otra localidad, y mira qué lindo. Él llegó con las loncheras, con la mochila, y se reencontraron ahí. Hay uno del más chiquitito que no al colegio. Un cambio radical respecto a la última imagen que teníamos de ellos en el colegio también. Para que vean la diferencia entre tener una relación y ser buenos padres. Mira qué lindo. Mira, sí, muy buena. Muy buena alegría. Ser buenos padres y tener así a su hijo, al margen de todo esto, de teleserie Ardoain Vicuña. Claudia, por lo menos hoy en día me demuestra Carolina Ardoain que está más centrada, que está pensando en el bien familiar, el tiempo, las vacaciones, el trabajo, el despejarse, el asumir que este quiebre ya venía desde hace muchos años. Yo creo que demuestra en esta imagen que ella ya está, no sanando, pero claramente está pensando en un bien familiar y que es en el bien de los hijos. Y acá lo demuestran los dos, tratando de convivir en armonía en un momento que es importante para los hijos. Que es ver también a sus padres con una buena relación, que van al colegio, que son personas civilizadas. Y eso es lo más sano que un niño puede ver básicamente en el periodo que está en la niñez. A eso les parece muy bueno. Algunos pueden pensar que esto es solamente para la foto, pero la verdad es que después del acto inaugural, ellos se quedaron juntos también bastantes horas acompañando las primeras horas de clase de los niños. Y eso yo creo que ya es completamente emocionante. Ahora, ahora, claro. Me encanta, me encanta. Por fin estamos viendo esto, ¿no? Por fin estamos hablando de algo lindo, el cocaparol lindo de la teleserie. El vuelco en la teleserie. Sí, y qué bien por ellos porque de verdad, o sea, una cosa son los hijos, pero también se nota que ellos están evolucionando esto, así que muy bien. El guionista se puso bueno. Ahora se imagina, se imagina que después Benja tomó su auto y se fue aparte y ella le dolió el alma. Esto fue la última vez. Sí, eso fue la última vez. El dolor puede estar, Botota, seguramente está, porque son situaciones... Pongámosle un poco de humor a esto. Pero claramente el dolor ella lo debe tener, debe ser una situación reincómoda, que él se vaya para un lado. Ella para otro, lo sentís. Yo creo que no hay mujer o hombre que tengan un sentimiento y después de 10 años que no pase. Seguramente hasta quizás le cayeron unas lágrimas por la situación. Pero es buenísimo esto, buenísimo porque recordemos que Carolina en un momento estaba tan perdida que exponía incluso hasta sus hijos subiendo imágenes de su hogar. Entonces, ver esto es muy bueno para la pareja. Ahora, bueno, papita está en una nueva relación, al menos así lo confesó Mirta Legrán con Nacho Viale. Puede ser que eso a lo mejor también la tenga en calma, más tranquila. Pero hay una cosa que dices tú, ¿ah? ¿Será posible que vuelvan? Yo creo que hay que sacarse esa idea de la cabeza. Cuando las parejas se separan, no necesariamente hay que volver. Y no hay que buscar que vuelvan. Existen terapias familiares. Hay que buscar que se relacionen de la mejor manera posible y en favor de los niños. Yo creo que eso es realmente lo que tiene que apelar cualquier familia. Oye, y siempre hablamos como una mirada, como súper machista en el fondo, como que Pampita es la que sufre. Claro. ¿Y tú crees que Benjamín no le dio algo a la cuarta también? Claro que sufre también. Yo creo que también. Imagínate, uno nunca sabe lo que puede pasar en la noche de pareja. Ahora yo me ofrezco para hacerle cariño, cualquier cosa, si quiere llorar. ¿A quién? A Benjamín. Ah, creí que a Pampita. Oye, aprovecho de mandarle un beso a varios de mis compañeros de universidad que a través de su Facebook veo que todos llevan a sus hijos por primera vez al colegio. Sí. ¿Tú cuándo? Y yo, nada. Yo solo.